Hola chicas, bienvenido para el canal, soy Manu y hoy les traigo un episodio de Adventrucraft Si, vieron esa grieta de ahí? Y esta serie tiene mods, disculpenme por no subir mods Me voy a poner en primera persona un rato Ahí está, miren esta grieta, iremos en el segundo episodio Estoy viendo hierro y carbón por ahí No olviden suscribirse, si? Wow, ok, vamos a nadar hacia aquí para recoger madera Sobre los mods, en el primer episodio no vamos a tener mods, si? Simplemente vamos a tener mods en el segundo episodio, que ya los elegí todos Pero en el primer episodio quiero estar algo más relajado En Adato Curioso, estoy grabando el audio y lo estoy grabando el audio por quinta vez Si, por quinta vez Oh, y este que he vivido es el número 40 No sea tan poco exagero Ok, vamos a hacer una mesa de crasteo y unos palos Ponemos la mesa de crasteo aquí, hacemos un pico Bien No, esperen, tengo que tocar esto Ahora ya tengo el pico, vamos a ir a la mina, si? Esto está muy bien, grabar sin el audio de fondo ese que se escuchaba en algunos videos Yo ya escuché todo muy relajado Si me callo, escuchan la... Pueden llegar a escuchar los cantos de los pájaros Ok, estoy grabando el audio por separado Mesa de crasteo, ¿en dónde está mi mesa de crasteo? Ok, aquí está Vamos a crastear un pico de piedra No, no lo crasteo No quiero usar el libro de recetas porque... Así siente más libre O tal vez use el libro de recetas, no sé Cuando nos espera el crasteo Ay, disculpenme por eso Es que hace mucho frío hacia aquí Ok Miren, encontramos carbón, qué bien Un momento, con un pico de madera va a ser un poco lento Pero, yo soy esta que tengo pico de piedra Tengo pico de piedra Estoy estornudando un poco A ver En hashtag, quédate en casa Ok, tablones de madera por aquí Hacemos palos Listos A ver, ahora vamos a hacer una espada Listo, espada Esperen, un hacha, un hacha Necesitamos un hacha Ahí está, para irnos a talar madera Sobre los mods que voy a poner Van a nacer El mod de Criatures Que me añade un montón más de animales Y el mod de Esperen que ahora bien No recuerdo muy bien su nombre Pero me añade más Más enemigos y más jefes Ok, vamos a talar un poco de madera Un momento Si te está gustando el contenido que ves Y si no, también Bien Te podría suscribir Darle a like Activar la campanita Para no perderte ninguno de mis videos Y así motivarme Suscribiendo Regalándome tu suscripción Y tu like Bueno, ahora vamos a seguir Después de ese spam Vamos, vamos Bien, aquí tenemos la mesa de crasteo Vamos a guardar estas cosas por aquí Vamos a organizar un poquito el inventario Vamos a ir con la espada en mano Porque vamos a recoger un poco de bambú Que hay por aquí El bambú nos sirve para hacer papel Y nos sirve para hacer azúcar A ver, que más podemos poner por aquí Madera Saco muchos tablones De abedul Tanto como roble Y vamos a empezar a construir la casa provisional La casa de verdad va a ser una verdadera mansión No va a ser una típica mansión así moderna Porque eso ya Ya es muy cansador Porque aquí ves lo que ningún otro canal sube Esto es un contenido original A ver, espérame ¿Por qué la otra más? No, no, que ya se está haciendo de noche Van a venir los monstruos O si va a venir un creeper Y me va a explotar todo esto A ver, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Así, así, así Pim, pam, pum Bocadillo de atún Ok, vamos, vamos Sigamos Ponemos aquí abedul y abedul No, ya ¿Cómo la noche llega tan rápido? En... Para el chat también les diría Que esto está en cámara rápida Ah, pero la noche está llegando muy rápido Ok, hacemos esto así de madera De madera, madera Aquí necesito poner algo más Para poder poner la puerta Ok, continuamos aquí con madera de abedul Traigo alguna puerta Sí, alguna puerta De abedul Estas que me gustan No, no En realidad no me gustan Simplemente las pongo Porque no tengo más madera de roble O rayos Vamos a hacer un par de antorchas Pongo una por aquí Bien Ahora ya se ve mucho mejor Espérenme que no entro por la puerta Ahí Ahí Y... Quitamos esto Ok, vamos a subir en el segundo piso de aquí Vamos a continuarlo todo con adoquín ¿Sí? Ad adoquín Ah, ahí no me caí Tendré que hacer el glitch de la puerta Light, si no sabías cómo hacer el glitch de la puerta Y te estoy enseñando algo Hay que saltar y al mismo tiempo abrir la puerta De esta manera ¿Ven? Aquí saltamos de nuevo Y ya podemos subirnos encima de la puerta A ver Ponemos esto aquí Ad adoquín No, me caí de nuevo Tendré que hacer el glitch otra vez ¿Por qué no se puede poner aquí? Ah, por la antorcha No se podía poner Porque la antorcha ya ocupa un bloque ahí Bien Podemos subirnos aquí Poner piedra, piedra, piedra Atentos a no caernos de nuevo Ok, continuaremos con madera de abedul Luego, fuera de cámara ya pondré todo el techo Y me encargaré de organizar mejor la casa Ok, tenemos que traer la mesa de crasteo Y despedir el video, ¿no? Si no hay nada más que hacer Sí, tendríamos que despedir el video No, no, alto, alto Puse esto en cámara rápida Para que el video sea un poco más corto Y no esté durando tanto tiempo Y no pese tanta memoria Porque si pesa mucha memoria No puedo traer el video Mucha memoria RAM A ver Y aquí vamos a ponerlo en En video Tercera persona adelante Ok Bueno chicos y chicas Espero que les haya encantado el video No olviden de suscribirse y darle